Tremenda y durísima comparativa entre Messi y Cristiano que llega de una leyenda de la Premier Y es que este ex jugador de la selección inglesa ha ajustado cuentas con el portugués De todos es sabido que la relación entre Jamie Carragher, leyenda de la Premier League En concreto de Liverpool, no es la mejor con Cristiano Ronaldo El que hace poco le negó el saludo en esta misma temporada Y se ha mostrado muy duro tras el fichaje del portugués por el Al Nasser de la Liga de Arabia Saudí Sky Sports dice claramente que Jamie Carragher comparó el final de la carrera de Cristiano Ronaldo Con la de Lionel Messi, destacando las marcadas diferencias en cómo se están retirando los dos grandes Si lo dijo así, es un final triste para Cristiano, no es así Ronaldo termina su carrera con una entrevista con Piers Morgan Mientras que Messi gana la Copa del Mundo, no es la mejor forma de salir Así lo dijo Jamie Carragher en el programa Friday Night Football Recordemos que en dicha entrevista Cristiano Ronaldo dijo abiertamente que él no respetaba a su entrenador Por entonces en el Manchester United y que el club le había traicionado Pero no se quedó aquí Jamie Carragher que quería ajustar cuentas con el portugués Y dijo lo siguiente, me dicen que la oferta del Al Nasser a Cristiano Ronaldo es asombrosa Tal vez el club que él quería en Europa no entró por él y esta era su opción Es triste que probablemente ya hemos visto lo último de Ronaldo jugando al más alto nivel Así lo apuntó, creo que podríamos haber seguido viendo a Cristiano Ronaldo en el Manchester United Eso tenía que llegar a su fin, tenía que cerrarse antes de la Copa del Mundo Al final fue algo inevitable Estas fueron las durísimas reflexiones de un Jamie Carragher que como hemos dicho al inicio No recibió el saludo de Cristiano Ronaldo en esta misma temporada Y ya para acabar vamos a hablar de otro crack de Kylian Mbappé Que con 56 goles ha cerrado el 2022 como máximo goleador del fútbol europeo Por delante de jugadores como Erling Haaland Que ha acabado con 46 goles en segundo lugar Con 42 está Robert Lewandowski entre el Bayern y el FC Barcelona Con 37 Mendita Emi del Oporto e Irán Y Christophe Nkunku del Leipzig y Francia Con 35 están Leo Messi entre Paris Saint-Germain y Argentina Ricardo Gómez del Partizan Harry Kane del Tottenham y de la selección inglesa Y Karim Benzema del Real Madrid y la selección francesa Por tanto esta es la clasificación de goleadores en 2022 en Europa Nos gustaría saber vuestra opinión sobre cualquiera de estas noticias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!